...querer sobre el edificio de la venta a una propuesta de carácter colectivo e integral para el edificio. Todo el proyecto, todas las conversaciones que estamos teniendo son conversaciones en las cuales la gente empieza hablando de su proyecto, de cómo lo vería y termina, bueno no todas, pero la mayor parte de ellas, y termina haciendo el ejercicio de vale, sí, de acuerdo, empiezo a entender que lo que yo propongo no puede ser una propuesta única, que hay otras con las que se podría enganchar. Y bien, ahora ya...